Este es un buen docente, tiene pasión por su área de enseñanza, la disfruta, la sigue a medida que cambia y la comparte con colegas. Ama contagiar a otros su conocimiento. Tiene sentido de justicia social para enseñar valores, proteger a los más débiles y potenciarlos. Y sabe traducir el mundo de sus alumnos. Explora, se hace preguntas y reflexiona sobre su trabajo. Pero, ¿dónde está este docente? La realidad de las escuelas es muchas veces desconcertante. Los lazos sociales están quebrados, hay desconfianza y tensiones. Ir a la escuela cada día es desgastante. Los alumnos viven situaciones de violencia. No pueden concentrarse, ni parecen interesarse por el contenido escolar. Están solos en un mundo que los abruma. En los últimos 20 años aumentaron la pobreza, la fragmentación y la dispersión que producen las pantallas. Ser docente es estar a cielo abierto, enfrentándose con problemas y abismos sociales constantes. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos caminos complementarios. Desde afuera, necesitamos políticas educativas que prestigien la profesión docente, con una nueva carrera, alternativas de especialización, más tiempo para el trabajo en equipo y un mejor salario. Desde adentro, necesitamos la fuerza de la propia docencia, con proyectos desagiantes en cada escuela, directivos que prioricen lo pedagógico y un clima de encuentro que nos permita trabajar juntos. Un educador no baja nunca los brazos. No hay excusa para no buscar y seguir buscando nuevos caminos que pueden mejorar y cambiar la enseñanza. Enseñar con una potencia transformadora es posible. Ya ocurre en muchas escuelas. Paulo Freire hablaba de la pedagogía del brillo en los ojos. Ese brillo puede mover el mundo. Proceso de la pedagogía del brillo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.